... Bueno, muy buenas tardes, es un auténtico placer estar aquí esta tarde para conmemorar el Día de la Constitución, en este caso de mano de los niños y niñas de Valdepeñas, que son quienes van a conformar el pleno de esta tarde, un pleno donde nos van a hablar de multitud de temas, pero entre ellos la discriminación, las desigualdades existentes, más allá de cómo las conocemos, quiero agradecer el trabajo que hacen esta tarde aquí, os quiero presentar a nuestra alcaldesa de esta tarde, con la que vamos a disfrutar y nos va a defender un pleno muy interesante, además me consta porque lo hemos trabajado desde la Concejalía de Educación arduamente con ellos y me han trasladado el trabajo tan minucioso que han realizado para llevar a cabo esta tarde el pleno y bueno, pues decirles que más allá de cómo se vean hoy, el día de mañana se pueden ver de otra forma, porque yo hace no pocos años, de la mano de Victoriano González de la Aleja, fui miniconcejal de este ayuntamiento y bueno, pues es un placer esta tarde estar acompañándolos a ellos hoy como actual concejal de Educación, por lo que les deseo los mejores, les auguro los mejores deseos y no menos el trabajo que está en sus manos como niños y niñas de esta ciudad que tienen mucho que trasladar, mucho que aportar y obviamente muchísimo que decir. Pues hoy en este pleno de hoy vamos a tratar sobre las desigualdades sociales que hay por el tema de bullying, también vamos a tratar de la discriminación, yo soy gitana y hace muchos años había antigitanismo, pero gracias a Dios la sociedad ha ido avanzando y ya no hay tantos casos, pero yo quiero deciros que ya por favor que no haya tanto racismo en plan de que si eres de otro país no hace falta que digas, ay ya está el panchito este, todos somos iguales ante la ley y no hace falta que seas blanco o negro para saber que eres una gran persona y puedes ayudar mucho a este pueblo que es Valdepeñas a ser un mejor pueblo. Ya, finalizado. Muy bien, lo has hecho muy bien. Bueno, hablo mejor que yo afortunadamente, ¿no? Primero deciros y hacer una reflexión, yo creo que entre las no pocas carencias que tiene la educación, la disciplina de la educación en los colegios, posiblemente una sea la de que no hay una asignatura, como la hay en otros países, sobre todo anglosajones, en los que se estudia precisamente la Constitución. La Constitución es un libro que hemos escrito entre todos los españoles, que no es un libro cerrado, que es un libro abierto, que puede ser reescrito, que puede ser modificado, pero antes de reescribir y modificar yo creo que tendríamos que pasar por conocerla a fondo, ver sus capacidades, que han sido a lo largo de estos casi 50 años, obviamente de una grandeza absoluta y que han devuelto a este país un estado de libertad y de derechos de los que hoy van a tratar como es la discriminación y que uno de los artículos de la Constitución, más allá de la forma del Estado, es que todos somos iguales ante la ley, sin problema de ser, como ella ha especificado, gitana, romana, española o no sé qué otra etnia. En ese sentido, yo creo que educar en valores, cosa que hacemos los padres desde nuestros domicilios, si lo hiciéramos extensivos al conjunto de los colegios a través de la disciplina de formación, posiblemente podríamos construir un estado que pudiera hoy dar respuesta a muchas de las incertidumbres que en la política actual se dan. Por otro lado, celebrar honoríficamente este pleno infantil o juvenil, como lo queramos llamar, es una manera también de poner en valor la Constitución, porque los políticos que no tenemos muy buena prensa, y es verdad que a fe que hacemos mérito para no tenerla, realmente lo que a veces olvidan los ciudadanos es que nosotros no hemos salido de la nada ni hemos caído de la luna. Somos votados dentro de la sociedad porque queremos y tenemos un espíritu de servicio y en nosotros depositan sus derechos para gestionarlo. Y en la medida que desde el mundo de la educación, desde una edad juvenil o infantil como la que ellos tienen, asuman realmente que eso es posible en la medida que estamos fortaleciendo la democracia, que es tanto como fortalecer el futuro, la libertad y la igualdad. Se les puede quitar capítulos y añadirles otros, y esa es la parte que tenéis que hacer para que tengamos un país, España, que sobre todo ha ser mejores ciudadanos. Yo sé que verificar que me acabo de enterar que... ¡Gracias! ¡Gracias!